Al poner en marcha el programa de fotos cívicas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que hoy se establece una nueva relación entre los ciudadanos, sociedad y gobierno. Es indispensable saber que una infracción, subir la velocidad, pasarse un salto, lo que se provoca al final son muertes, son accidentes. Entonces, todos tenemos que aprender civismo en esta ciudad, por eso se llaman fotos cívicas. Entonces, una nueva relación entre el individuo y la sociedad es también una nueva relación entre el gobierno y la sociedad. El interés no es recaudar, no es recuperar dinero, sino por el contrario es acabar con el abuso de las fotomultas, acabar con la corrupción de las fotomultas. La jefa de gobierno capitalino dejó en claro que todos los ciudadanos que circulen por la Ciudad de México deberán aprender civismo. Primero es que cada una de estas fotos cívicas va a tener un letrero que diga aquí está la fotos cívica. Por ahora son lonas, pero en el transcurso del mes cada uno va a tener su letrero que diga aquí está la fotos cívica, bájale, respete el reglamento. ¿Por qué nos interesa que la gente conozca dónde están las cámaras? Pues porque el objetivo es disminuir incidentes de tránsito. El objetivo es salvar vidas. No se trata de recaudar o de provocar una multa o una infracción, se trata de que todos aprendamos a conducir bien, sobre todo los conductores de vehículo particular, pero también el conductor de microbús, también el conductor de transporte de carga. La funcionaria local detalló cómo operarán las fotomultas. Si tienen una falta, primero es primera llamada, se les hace saber que tuvieron una falta, la segunda falta también es un llamado, la tercera falta tienen que hacer un examen en línea, la cuarta un examen más difícil en línea, la quinta un curso de manejo y ya es hasta la siguiente, en donde ya tienen el trabajo comunitario como una sanción. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.